¡Ven Borinqueño, vamos a gozar, va a guiar para bailar! ¡Ven Borinqueño, vamos a gozar, va a guiar para bailar! ¡Ven Borinqueño, vamos a gozar, va a guiar para bailar! ¡Van derecho pánico, dígame dónde usted aquí! ¡Si quisiera puede ir y bañarse en una playa, como en la de Luquillo aquí! ¡Vayamos, que es mi pueblo, jamás te puedo olvidar! Ay, morí, que aquí sí llevo a suspirar, ay, morí, que sin poder volverte a ver, ay, morí, que quiero que en mi tumba escribas, ay, morí, que el borinqueño duerme a ti. El borinqueño vamos a gozar, va a guiar para bailar, el borinqueño vamos a gozar, va a guiar para bailar. Música Toda la pura verdad, a los moripas no senten. Toda la pura verdad, a los moripas no senten. Toda la pura verdad, a los moripas no senten. ¡Ya borinqueño! Toda la pura verdad. Música ¡Rico! 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 Azúcar, me la tú tienes, mi negra. Azúcar, me la tú tienes. Azúcar, me la tú tienes, mi negra. Azúcar, me la tú tienes. Si yo pudiera encontrar un amor como en el tuyo.